Última hora. El historial económico del patriota. Mis amigos, cuando el Titán anunció su campaña presidencial de 2024 ese martes por la noche, tenía una simple pregunta para los votantes, ¿recuerdan cómo era la economía cuando yo era presidente? Este es un mensaje ganador amigos, pues a base de esa pregunta se realizó una encuesta, arrojando estos resultados. El 54% de los estadounidenses dicen que aprueban la forma en que el expresidente se ha desempeñado en la economía, frente a solo el 31% que lo desaprueba. Esta otra parte de la encuesta es crucial, el 50% piensa que la actual administración se ha desempeñado peor en la economía que su predecesor, superando en número a aquellos que piensan que se ha desempeñado mejor en 19 puntos porcentuales. Si bien la política exterior, la inmigración y la vigilancia figuran también en la plataforma de campaña del patriota, la economía se destaca como su principal fortaleza en caso de que se enfrente a Biden en 2024. De hecho, la mayoría de quienes votaron por el Titán en 2020 lo mencionan como su mejor tema político. Si la economía no logra mejorar materialmente entre ahora y noviembre de 2024, por lo que sigue siendo una preocupación central para los votantes estadounidenses, nuestra encuesta actual de intención de voto podría convertirse en realidad. Esto encontraría al patriota virtualmente empatado con Joe Biden en el voto popular y, por lo tanto, probablemente liderando el colegio electoral. Pero mucho antes de ese punto, el Titán tiene un gran desafío que es primero ganar la nominación republicana. Este caballito de batalla podría ser desgastante ya que se enfrentaría a De Santis. Pero amigos, ya todos conocemos al patriota y él no dará el brazo a torcer. Cuenta con la experiencia y madurez suficiente para salir victorioso de esa situación y obtener la postulación de su partido republicano. En esta encuesta, amigos, el patriota es el gran favorito para ganar la nominación de su partido. Supera a Ron De Santis con un 63% frente a un 25% entre los probables votantes de las primarias republicanas, con Mike Pence en un distante tercer lugar con un 4%. Si la primaria fuera una competencia directa contra De Santis, Trump aún ganaría el doble de votos que el gobernador de Florida. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.